El agua, un recurso esencial para la vida, entró a cotizar en bolsa el 7 de diciembre. Lo hizo en el mercado de futuros de Wall Street. Y os preguntaréis, ¿qué es el mercado de futuros? Es un contrato de compra-venta de un recurso en el que se fija una cantidad, un precio de un recurso determinado con una fecha de vencimiento y se liquida en esa fecha de vencimiento en base a los precios que tiene hoy ese recurso. Pero se liquida en un futuro. Tras los incendios que devastaron la costa oeste de Estados Unidos, el agua escaseaba específicamente en California. Eso la ha convertido en un activo bursátil. Eso significa que el agua de California, el agua superficial de California y el de cuatro grandes acuíferos ha entrado en un mercado a través del índice Nasdaq, que es un índice que indica los precios a día de hoy del agua, del derecho sobre el uso del agua. La ONU estima que alrededor de 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable. ¿Esta entrada en bolsa potenciará estas desigualdades? Es un elemento que puede ser cada vez más escaso y que puede presentar conflictividad, lógicamente porque es un bien imprescindible. Lo hemos visto con otras cosas. Chile es un país muy afectado precisamente por la privatización de los recursos hídricos y que lo que lo quiere es que suceda lo mismo en otros países del mundo. Con lo cual es importante, como decimos, bloquear este tipo de mercantilismos con un bien absolutamente imprescindible y necesario para la vida como es el agua. ¿Y esto podría ocurrir en España, en nuestra bolsa, en la bolsa española? ¿Podría darse esa situación en España? Es un poco más complicado de lo que parece que lleguemos a esos extremos. Porque los derechos sobre el uso del agua no se otorgan de la misma manera que en California. No es el primer bien de primera necesidad que cotiza en el mercado de futuros. También lo hacen las hojas, las naranjas o el trigo, que han aumentado a posteriori su precio. Iremos viendo con el tiempo cómo evoluciona esta figura y si tiene algún impacto negativo o algún impacto en la especulación o en la inversión.